El ministro secretario de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, porque esta semana la ciudad, en uno de los índices más confiables históricamente de índices de precios minoristas, difundió la inflación minorista de agosto. Que repito, un índice muy conservador, muy bien ponderado siempre, de hecho es uno de los que inaugura cuando hay que dar los índices, que son los primeros días del mundo, en el mundo deseaste el 5 más o menos, dio 10,8. Gabriel Uraida es el titular del área de Desarrollo Humano y Hábitat y ha tenido enormes intereses. Hablamos en la semana con el Gabriel. Nacho Riverol saluda, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, un gusto hablar con ustedes. Lo mismo. Bueno, esta semana el confiable índice de la ciudad es de un número terrible, o sea, dos cifras para la inflación minorista, con un terrible arrastre para septiembre, pero contanos si nos metemos en ese 10,8, creo que 10,8, corregime si estoy en honor, y después si abrimos el índice, ¿qué nos dio? ¿Qué vimos en agosto y qué nos deja el arrastre para septiembre? Bueno, efectivamente lo vemos con mucha preocupación, no solo porque es el índice de la ciudad de Buenos Aires, sino porque siempre marca una tendencia que anticipa un poco cuál es el registro que va a ser a nivel nacional. Y siempre que aumenta la inflación, el rebote de eso es automáticamente un aumento en la pobreza. Entonces, lo vemos con mucha preocupación, no solo es el 10,8 en alimentos, que siempre es el indicador más sensible, está por encima, está casi un 13% en este mes, por lo cual estamos en una situación muy crítica en todo nuestro país. Ahora, si uno le agrega, digamos, tarifas y todas las baterías de congelamiento, combustibles, bueno, el desastre que hay con alquileres, tarifas que están llegando, está llegando el agua, alimentos, esta semana apareció el tema de la medicina prepaga, hay una cantidad de distorsiones, Gabriel, que hacen que uno diga, bueno, el futuro en el corto plazo es realmente muy oscuro, porque hay mucha incertidumbre, pero además hay un embrollo en la máquina y en la micro realmente muy apreciable. Sí, absolutamente, y además la persona que tiene que estar encargada 100% a resolver, a cuidar esto, es la persona que está haciendo campaña. Pues ahí también nosotros la distorsión de la economía en general, que no es la falta de responsabilidad del gobierno nacional, en lugar de estar abocándose al problema más importante que hoy tenemos todos los argentinos, el ministro de Economía es candidato a presidente, entonces ahí realmente hay no solo un problema económico, sino un problema político muy grande. Y además, parece mentira, pero, porque el tercer salario es el fallo de Nueva York de la Cosa, Priesa, y ahí están los hombres que hoy, uno quiere que lo redijan en la provincia, la otra es vicepresidenta, fue el presidente en su momento. Quichiló fue uno de los interventores de IPEF que entraron a los... A mí me contaron cómo fue aquel día, hubo gente gerente que fue a un almorzar y cuando volvieron no los dejaban entrar al edificio. Y eso 16.000 millones, lo va a pagar el próximo gobierno o algún gobierno de los que van a venir. No lo van a pagar los quienes de su bolsillo, ni Quichiló, ni De Vido. Lo va a pagar la gente con impuestos, con deudas, con impropiaciones, porque nos van a sacar la fragata, lo que ya vimos que va a pasar. Porque ya nos condenaron, ya discutimos el monto. 16.000 millones. Y esta gente sigue, encima, que se los negó todo eso. Exactamente. Cuando se sobreideologizan las cosas, tenemos muy malos resultados. Acá tenemos un resultado de gestión pésimo. Y no son su mal resultado de gestión en torno a IPEF. El resultado de este tipo de cosas es mayor gasto público y cuando hay mayor gasto público hay mayor inflación. Y cuando hay mayor inflación hay mayor pobreza. Estamos en un ciclo de deterioro generalizado en la Argentina que es, bueno, esperamos que el día de diciembre pueda empezar a cambiar. Lo bueno de todo esto es que la situación es muy crítica en términos económicos, en términos sociales, en términos políticos. Lo bueno es que tenemos una elección en pocos días y esperemos que pueda iniciar un cambio de rumbo. Estoy convencido que a partir de la experiencia, el conocimiento y la convicción de juntos por el cambio, pero sí es muy importante que arranque un cambio en la Argentina a partir de 10 de diciembre. Y, Gabriel, como dijo Melco en la Mediterránea, dijo, lo que hemos detectado es que para todos los problemas hay una solución. Y lo volvió a repetir y así dijo qué actitud tendría si es el virtual ministro de Economía de Patricia Burri. Y eso es lo bueno, que la gente diría, mire, hay un despelote bárbaro, pero para cada problema hay una solución si hacemos las cosas bien. Así es. Ninguna solución es fácil, pero nosotros tenemos un equipo que viene trabajando hace mucho tiempo juntos, no solo con el liderazgo de Melcoñán en el área económica, sino en cada uno de los ejes de políticas públicas, junto por el cambio, tiene un plan, tiene un equipo, y hoy en el liderazgo de Patricia Burri tiene los atributos para dirigir un proceso de transformación que es complejo, pero que se puede. La solución claramente no está en seguir como estamos, aunque Maza pretenda ser presidente prometiendo arreglar los problemas que él está causando, es hasta irónico. Pero tampoco es detonando todo, volando todo por el aire. Hay que con mucha seriedad, con mucha capacidad y con mucho temple iniciar el proceso de transformación que requiere la Argentina. Gabriel, otra vez muchas gracias por la gentileza, buen fin de semana y a las órdenes como siempre. Gracias a ustedes y a disposición. Gracias. Gabriel Raya es el secretario de Servicios Humanos y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires.